Bueno, en esta ocasión voy a hablarles sobre los capacitores o condensadores. ¿Qué es como tal un condensador? Se tiene que mirar el condensador desde dos puntos. El primer punto es desde la corriente directa y el otro desde la corriente alterna. Corriente directa y corriente alterna. Bueno, recordemos que la corriente directa es la que normalmente traen las baterías y tienen sus polos fijos. Un polo positivo y un polo negativo. Y al nivel de señal es una línea constante. La corriente alterna. ¿Por qué se le denomina alterna? Como tal gráficamente es una señal que cambia su polarización. Si supongamos que tuviéramos una batería alterna, en un cierto momento estaría el polo positivo en este costado y el polo negativo en este otro. Y en otro intervalo de tiempo estaría en forma inversa. Acá en este plano tenemos este eje X y este eje de voltaje. Este eje X es el eje del tiempo. Donde acá tenemos valores positivos y donde acá tenemos valores negativos. Suponiendo que esta señal tenga una frecuencia de 1 Hz, una oscilación por segundo. Entonces, en el primer segundo se comporta como la batería A y en el siguiente segundo como la batería B. Cambia la polaridad. Debido a que acá está dando una tensión positiva y acá una tensión negativa. Esto es lo que se le denomina corriente alterna. Ahora, entrando al tema de los capacitores. En corriente continua, un capacitor lo que hace como tal es almacenar una tensión. Por un cierto periodo de tiempo. Pero él dice que es una batería temporal. Ya que una batería convencional. Su parte positiva y su parte negativa. En donde está compuesto por material. Digamos las baterías actuales que son más duraderas y no tienen ciertos problemas. Que después los voy a decir en un video donde dolen baterías. A que se pueden recargar y volver a utilizar. Como son las baterías recargables. Pero hay varios tipos. O lo que son las baterías alcalinas o las no recargables. Que tienen un líquido interno. Que genera una tensión y dan una corriente. Pero que se descarga después de un prolongado tiempo. Según la corriente que se les pide. Pero en otro video hablaré de la descarga. Y carga de las baterías recargables. Y pues como tal la descarga de una batería. De las normales alcalinas. Que es lo mismo en los casos de la batería recargable. Y la nueva es inhalando cargable. Ahora, un condensador lo que hace es almacenar un montoncito de electrones dentro de sus dos capas. Un condensador como tal tiene dos capas. En donde en medio de estas dos capas se almacena la energía eléctrica. Entre más unidas son las capas. Mayor almacenamiento. Da el capacitor. Tiene un mayor faradeaje. La unidad que se usa. Para. La cantidad de carga. Que almacena el capacitor. El capacitor. Se da. Un faradeaje. Es el físico que descubrió. Como tal que al unir estas dos placas. E inducir una corriente. Hace que en medio de estas dos capas. Queda almacenada una energía. Bueno. Como tal esto es lo que hace. Como el condensador. Almacenar energía eléctrica. Y el se polariza. Según. La batería. Listo. Voy a adicionar algo de corriente continua. Lo que tenemos normalmente una señal así. A este tipo de señal. También se le denomina una señal de corriente continua. Porque sus polos. No se alternan. No se intercambian. Como pasa en la interna. Que esta normalmente la vemos en rectificadores de media onda y demás. Ahora. Los que de pronto han visto. Algún otro video. O demás. De rectificadores de media onda. Han visto que pasa esa señal. Por el condensador. Y después se vuelve una señal. Estable. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Si la carga. Que tiene acá. Una resistencia. O una bobina. O un circuito integrado. No descarga demasiado rápido. El capacitor. Lo que hace es que. El capacitor. Nomás se carga con esta primera. Señal. Y él. Tiene un tiempo de descarga. Muy, 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 muy. Bajo. Igual vez se carga con la siguiente. Y sigue así. Como el denominado rizo. Que tiene. Los capacitores. Cuando ya hay cierta cantidad de carga. Que se alcanza a ver. En un osciloscopio. Que eso se puede ver. En un laboratorio. Para las personas. Que están. Estudiando. En unas instituciones. De tener algo así. Para experimentos. Que las hace como tal. El docente. Bueno. Entonces. Eso es lo que hace el capacitor. Almacenar energía. Eléctrica. Y acá. Lo que hace. Es filtrar la señal. Para mantener una señal. De C. Continua. En el caso de corriente continua. Ahora. En la corriente alterna. Tenemos las dos mismas capas. Como ya está. En la otra. En la corriente. Bien.